¿Qué? Dale. Pues dime, espérate. Dale. Oh, dale. Dale. ¿Para bueno? Bueno. En hoy vamos a estar ahí gozosos con esta calabaza. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya tenemos listos aquí estos pedacitos. Tenemos dos ollas. Vamos a usar dos ollas chiquitas porque no tengo una grandecita, pero tenemos que empezar a... Oh. Bueno. Ya se cortó.